No, pues creo que sí nos vamos a acabar todas las sagas de Saiyajin, güey. Pues es que está muy cortito. Si te pones a analizar, está muy cortito la saga de Saiyajin. La larga es la Namekusei, güey. La de Namekusei. Gran mano. Es como lo traducionan aquí en Latinoamérica. Explota y vence. ¿Que no le explota y crece? Hasta la película de Broly. Es que ya le dijeron Osaru, como debe de ser. ¿Y qué no? ¿Qué verga? Ahora son dos, güey. Es que no voy a cambiar bien la historia. Solo la voy a cambiar bien, güey. Porque nada más... Porque nada más era Vegeta el que se tenía que convertir, güey. ¿Qué pedo? No mames, ya valió, verga, loco. Ok. No, ya valió horror. No mames, ya valió Choston. Voy contra el otro puto. No, ya valió Choston, güey. Este güey con un... ¡A la verga! ¡Ah, sí me dio a mí! ¡Ay, hijo de puta! ¡Tú ibas con Kakaroto, pendejo! No mames, este güey con un putazo me manda a la chingada. ¡Eh, eh, 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 eh! No, güey, sí, ya valió Choston, güey. Ya valió verga, loco. ¡No mames, aguanta! ¡No, espérate! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya valió Choston! ¡No, güey, ya valió Choston, güey. ¡No, ya valió pito, güey! ¡Valeó pa' pura verga! ¡No mames, y luego se mueve un chingo este... ¡Puto mono pendejo! ¡No, ya valió verga, güey! ¡Luego me equivoco! ¡No, ya valió Choston! ¡No, güey, ya valió Choston! ¡Aguántala! ¡No mames! ¡Aguántala, güey! ¡Aguántala, cabrón! ¡Ay, cabrón, ya valió Choston! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nanita! ¡Aguántala, güey! ¡Aguántala, aguántala nomás! ¡Hijo de tu...! ¡Ah, no, sí le di! ¡Ay, puto! ¡Pinche Vegeta! ¡Parece eres su novio el hijo de su puta! ¡Qué bebés, pendejo! ¿Dónde está el otro pendejo? ¡No! ¡Este güey, no! ¡Quiero ir con el napa! ¡Este cabrón ya me trae! ¡Es que la cola es su punto débil! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahí está! ¡Huevo, huevo! ¡Dale, Goku! ¡Dale! ¡Dale, Goku! ¡Dale! ¡Dale, Goku! ¡Dale! ¡Goku, eres un imbécil! ¡Goku, vales pa' pura, verga! ¿Sabías? A ver, a ver, a la chingada Lo hará de antiguo a la verga A ver, no mames Le di al... ¡Ah, no, sí le di! Pensé que le había dado al Vegeta ¡Guy, no! No me acuerdo que regresaba ¡Qué pedo! ¡Dale, dale, dale, dale! Antes de que se recupere ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, a huevo! ¡Ay, ya me tomo su napa! ¡Eso, Goku! ¡Doku no, le vio como dos putas Y yo sí ya! ¡Mames! El chango ya se enojó, güey ¡Mira, güey! ¡Este! ¡Este es Godzilla, güey! ¡Para que vean los fans de... ¡Hijo de tu puta madre! ¡Que me ves, puto! ¡Chango, pendejo! ¡No, mames! ¡Eso, Goku! ¡Ah, no! ¡No fue Goku! ¡Qué pedo! Yo no estoy recargando Ni madres A ver, aguántala, pendejo ¡Ahora, el hijo de su pinche madre! ¡Dele, dele, dele! ¡Usted nomás dele, loco! ¡Miren! ¡Para todos los fans de Godzilla y de King Kong! ¡Y ya valió verga! ¡Ah, no, sí! ¡Sí regresa! A ver, se supone que la gente ¡Dama es más poderosa, no! ¡A chingar a su madre! ¡Goku, eres medio pendejo, ¿sabes? Miren, para todos los que están debatiendo Que si King Kong o Godzilla Para que vean Todos los que son fans de Godzilla ¡Este, güey! ¡Este es el King Kong que se va a ver en la película! ¡Pinches imbéciles! ¡No mames! ¡Godzilla se la... ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Me espanté! ¡Ja, ja, ja! Godzilla va a valer reata Con este cabrón Como King Kong, ¿saben? ¡Ah, vale madre! ¿Te imaginas que la Kira Les hubiera dado las... ¡No, ya valió! ¡Ay, cabrón! Pensé que era mí ¿Te imaginas que la Kira Les hubiera dado... Los permisos... ¡No mames! ¡Se va a morir ya! ¡No, no mames! ¡No, ey, 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 ey! ¡A mí pendejo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No mames! ¡Gokú ya va a valer pito, güey! ¡Gokú va a valer verga! ¡No mames! ¡Gokú va a valer pito Y se me va a acabar! ¡No! ¡Gokú, quítate de ahí! ¡A ver, pendejo! ¡Ah! ¡No! ¡Gokú no mames! ¡Ya me lo vale pito, Goku, güey! ¡Ya me lo vale verga, Goku! ¡Gohan! ¡No me lo vale contigo! ¡Oh, mames! ¡Me fue a partir su verga, estos pendejos! ¡Falió Choston, güey! ¡El Goku ya está casi a punto de morir, güey! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Krillin, por favor! ¡Chingas a tu madre! ¡Cabrón! ¡No te acerques, Goku de... ¡No mames! ¡Eso! ¡Ah! ¡Dale! ¡No mames! ¡Denle! ¡Denle! ¡Pedazos de imbéciles! ¡No! ¡Ya valió pito! ¡Ya valió madre! ¡No mames! ¡Si se muere Goku, vale ver... ¡No! ¡Ya valió verga, güey! ¡Ah, no! ¡No! ¡Se acaba la misión! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? ¡No mames! ¿Dónde está Goku? ¡Yo lo revivo! ¡Yo lo revivo! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Ahí está Goku! ¡Ay! ¡No se puede revivir! ¡Vale madre! ¡Vale empa! ¡Chinga su madre el Kaioken, güey! ¡A la verga! ¡Me voy a morir, güey! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Sí me dio! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con Kaioken sí chingamos! ¡Con Kaioken le chingamos la madre a este, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uno más! ¡No! ¡Ya valió madre, güey! ¡Krin también ya valió madre, güey! ¡No, no mames! ¡Saliendo verga, güey! ¡A ver, hijo de tu pinche madre! ¡A ver, pinche King Kong! ¡Ah, güey! ¡Oh, loco! ¿Por qué no utilizo el Kaioken antes? ¡Ay, cabrón! ¡Se me acabó la resistencia a tiempo casi! ¡Y si! ¡A ver, sí! ¡No, también en la... ¡En la... ¡En la... En la original, Yakiro a veces que le corta la cola! ¡No, Krillin! ¡Pero bueno! ¡No sabían cómo ponerlo! ¡No mames! ¡No sé por qué se me murió el pendejo de Kakaroto! ¡Ahí sí, el Krillin no me lo quiere matar, güey! ¡Con la espada! ¡Pero ni espada trae el pendejo! ¡Entonces no sé por qué! ¡Y Goku es el que le dice que no, güey! ¡Que no! ¡¿Por qué te vas a parar, Krillin? ¡No mames, güey! ¡Te va a partir la madre si vas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eheh! 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 ¡Gracias! Y de aquí es de donde nace una hermosa y bella amistad! ¡Así es! A ver, vamos a ver que nos traen de regalito! ¡Amo a ver que nos traen de regalito! ¡De nuevo regalito! ¡Obvio! ¡Puta! ¡Ja! ¡Muy buen trabajo! ¡Muchas gracias, anciano! ¡Ah, chingay esa voz! ¡Ay! ¡Hijos de su puta! ¡Pero puta! ¡Pero puta! ¡Madre, güey! Ay, ese papucho Ay, puerro Todas las morras, güey Todas las morras que se vieron en Dragon Ball Se quieren coger al Trunks ¿Qué pedo? Comenta, si eres morrita Comenta si también te quieres coger al Trunks Cuando eras una pubertilla Que veía Dragon Ball O si todavía te lo quieres coger Mucho gusto, soy Trunks Trunks Estoy a cargo de la patria del tiempo En cierto modo, a huevo Este es mi compañero Estuvimos usando los percaminos para revisar misiones especiales Pero últimamente no han estado cambios en la historia Que han estado un poco cortos de personal No mames, pues nada más son ustedes dos, güey Por eso me dijeron que yo, no mames Me contaron que eres muy hábil Que estás por encima de los demás Ah, huevo, güey Si soy yo, güey Por encima de Goku Hasta ahí estoy, cabrón Yo fui el entrenador personal de Goku No mames Suficiente Con Sentira Con Sentira Después de todo, nunca dije nada por el estilo Ah, mire, hijo de su puta Gracias Tu trabajo es excelente Gracias Pinche viejillo Towa y mira, ¿no? Towa, sí Towa y mira A huevo Con los que vimos al inicio del... Al inicio de la... De la serie En el primer capítulo No mames Estas escenas son las que me encantan De Dragon Ball Xenobres Estas son las escenas que me encantan De Dragon Ball Xenobres Estas son las escenas son las escenas ¿Qué tipo que húsqueda? Diga a Towa 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 Ese sí o sí ha de ser el bardo güey, sí o sí va a ser bardo cabrón, sí o sí, aunque también puede que no, ay quién sabe güey, ya no me acuerdo de la historia Que ya sepa no soy tu sirviente, estoy cooperando contigo para poder vengarme ese mocoso saiyajin, eso es todo Bueno, bueno, no discutamos entre nosotros ¿Quién es lo que te pedí? Puedes llamártelo La fruta del árbol prohibido güey Bueno, ya sabes qué hacer Me pregunto si será así Deberías programar esos dos Está bien, mira Qué importa, están haciendo sus lindas, veo mi historia por su cuenta Ay cabrón, la toa güey Echa ropa tan pegadita cabrón que trae Ay cabrón, la toa güey, ya lo siquiera Ahem Ahem Ahem